¡Papadrino! 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 ¿Eh? ¿Qué es todo esto? ¡Papadrino! Tranquilízate. Te prometo que te haré un nuevo zoológico. ¿De acuerdo? ¡Lola ha muerto! ¡Largo! ¡Largo de aquí! A los que quedan se los comerán las fieras. Toma un poco de dinero. Así podrás comprar leche para el mono. Y no llores. Si te ven los alemanes se reirán de...